Venimos a hablar de tecnología, por eso ya nos acompaña Gonza Frack. Hola Gonza, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal? Buen día. ¿Qué nos trajiste para hoy? Tenemos inteligencias artificiales y las creaciones de las inteligencias artificiales generativas. ¿Cuáles son estas? Aquellas que generan, como dice su nombre, estas imágenes, videos, audios, que no es que son falsos, es otro debate, porque es algo que realmente terminamos viendo en la realidad, pero que se crean o aparecen solamente en lo que es este mundo virtual. El ejemplo que vemos es uno de los casos más particulares que es Maradona, ya fallecido, recreado con lo que son las inteligencias artificiales y el mayor riesgo que hay ahora, porque en este caso era una especie de homenaje con fines más emotivos, pero hay ocasiones como esta que vemos de Putin donde empiezan a correr los riesgos de, ahí vemos que lo ridiculizan un poco y demás. Bueno, el riesgo de las inteligencias artificiales generativas, cuando se combinan el audio, imagen, lo que es la versión de las imágenes o del cambio de los rostros, generan ciertos problemas o riesgos por el hecho de que hay cada vez más dificultades para reconocer si se trata efectivamente de un hecho real o una creación de estas IA generativas, como se dice el problema. Puede ser utilizado de manera maliciosa. Actualmente todavía no logran cruzar ese límite, quizás el usuario tiene cierta responsabilidad, de momento que es algo llamativo en internet, porque uno entiende que Putin no va a grabar un TikTok y un desafío viral como lo está haciendo ahora, pero la herramienta en combinación de, por ejemplo, en el caso del de Diego Maradona, que la empresa Genoya combinó lo que era el chat GPT como tal, una herramienta conversacional, le brindó ciertos, el input de ciertas frases o ciertas maneras en las que podía interactuar Maradona, a eso se lo combinó con una inteligencia artificial como la que hemos visto, que genera estos audios o toma voces de personas y les hace hablar en inglés como veíamos la de Messi, o hace artistas que nunca cantaron ciertas canciones, bueno, entonar esos ritmos o esos temas. El presidente Alberto Fernández hablando en italiano. Alberto Fernández hablando en italiano, el locomotor de Libérez hablando en francés, algunas cuestiones, bueno, combinó este tipo de herramientas y lo lleva luego al plano de la creación de los videos o las reconstrucciones faciales en un cuerpo o en un rostro que no es el de, en este caso, Vladimir Putin. El hecho de que se empiecen a combinar estas herramientas, que son todas herramientas generativas, no es que todas las inteligencias artificiales son generativas, las que crean este tipo de cosas lo son, cuando se empiezan a combinar, hay ejemplos como el que veíamos, el de Maradona o el de Putin, hay quienes hacen el del presidente de Rusia, también lo hacen interactuar con Biden y son cuestiones que, si se empiezan a utilizar de una forma más maliciosa, como decíamos. Es un llamado de atención. Es un llamado de atención y ahí es donde aparece la pericia propia del usuario. Qué difícil. Algunas herramientas que ya son oficiales, por ejemplo, dos del caso de Google, principalmente cuando hay que chequear por así rápidamente en el plano periodístico, pero el usuario general también lo puede realizar, que son fact-chat, se llama, que son herramientas propias de Google, que lo que te permiten es, con una simple imagen o un pequeño fragmento del video, ingresar a lo que es como una base de datos oficial de chequeados del propio Google, donde te puede identificar si una imagen de una movilización no era en ese momento y se utilizó 5 o 6 años antes, si un fragmento de video no es en Suecia y es en Francia o en otra parte del mundo, obviamente con la necesidad de que esa creación o esa imagen ya haya sido utilizada, obviamente si es algo que se cargó en el momento o no tiene un registro previo, no se puede acceder. Lo mismo con otra herramienta de Google que es Image Context, que básicamente da el contexto de esa imagen y te puede indicar si esa movilización no fue en ese lugar, si no fue en Buenos Aires, si no era por ese motivo. Entonces hay pequeñas herramientas que se suman a lo que es la pericia propia del usuario de entender que quizás Putin no va a ser un desafío viral. Claro, esto es muy grosero, pero puede haber algunas cuestiones más finas en cuestiones políticas, hablo política internacional, que pueden generar dudas y este tipo de también fake news. Y uno puede tomar quizás de momento, porque esto va renovando constantemente y las tecnologías se van a ir mejorando, pero como decíamos, el caso del Messi que hablaba en inglés, se notaba que los movimientos de su rostro y de su boca no eran tan naturales, en las imágenes que hace unos meses eran novedades o no lo son, como por ejemplo el papa disfrazado de trapero y demás, se notaban que las manos o si toman algo con sus manos, tienen pequeñas deformidades y son elementos que el usuario por fuera de estas herramientas oficiales de Google puede utilizar con su propia pericia, con el ojo humano y el detectar si es algo que tiene humanidad o no, que puede utilizar como para no caer en estas cuestiones, de momento.